Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vengo a hablar de los Challenger Decks, esos mazos que cada año, más o menos por estas fechas, lanzan y son mazos realmente muy competitivos por un precio totalmente irrisorio, realmente muy bajo el precio y muy asequible para cualquier persona. Los Challenger Decks no existen para Magic Arena, son solamente para jugar en físico, formato físico, torneos en tienda, torneos competitivos, pero siempre con cartas físicas reales y no Magic Arena ni ninguna versión de Magic Digital. Estaría genial que los sacasen para Magic Arena, pero ¿por qué los traigo aquí ahora mismo en este canal? Dado que somos un canal básicamente enfocado a Magic Arena. Pues bueno, porque muchos de los jugadores de Magic Arena quieren adentrarse en este mundillo del Magic físico y creo que la mejor forma de hacerlo, la más barata, la más asequible y la más sencilla son estos Challenger Decks que por unos precios bastante, bastante bajos, te permiten tener un mazo de 75 cartas, es decir, 60 cartas de mazo principal más 15 cartas de banquillo adicionales relativamente competitivos y funcionales para un torneo real con otras personas en una tienda, por ejemplo, como digo, en algún tipo de evento relacionado con Magic. Salen oficialmente el 1 de abril, pero se pueden reservar ya por si os interesa. Os voy a dejar de todas maneras debajo del vídeo un enlace con todos los listados de los mazos de los Challenger Decks con mis versiones mejoradas de esos Challenger Decks porque se pueden mejorar y os voy a dejar las versiones mejoradas, ahora vamos a hablar de ellas. Y además también, si queréis el enlace para poder comprarlos directamente y reservarlos ya, pues también. Además, así estaríais apoyando al canal porque es un enlace de esto de afiliado de Amazon y me vendría genial. Vamos a mostrar un vistazo, por cierto, a una cosa muy importante y es que van a salir únicamente en inglés, francés, alemán, francés y japonés. Y diréis, ¿y no salen en español? Pues no los han sacado en español este año. Y diréis, pero si es que hay 500 millones de hispanohablantes nativos en el mundo, ¿por qué no los sacan en español? Bueno, pregúntaselo a los chinos, que hay muchos más chinos y tampoco los sacan en chino. Realmente son cosas que a veces hace Wizards of the Coast que no tienen mucho sentido porque el mercado francés o alemán apenas llega a 50 o 60 millones de personas cuando el español llega a 500 millones o el chino a más de 1.000 millones. O sea que, cosas que no tienen mucho sentido. El tema de los mazos. Son cuatro mazos. Como digo, son relativamente competitivos y relativamente baratos. Hay una monoblanca agresiva, que es esta de aquí. Hay una monoverde agresiva. Perdón, monoverde no. Grull, roja-verde agresiva. Hay otra Dimir, es decir, azul-negra, de control. Y bueno, esta es de 2021, perdón, este de aquí no es. Son los que tienen que poner Challenger Deck del 2022. O sea que tenéis estos dos del 2022, la monoblanca agresiva y la grull agresiva. Luego tenemos por aquí, a ver si aparecen, aquí está, la Dimir azul-negra, por tanto, de control del 2022. Y luego una roja-negra, es decir, Rack 2 de vampiros. También esta de aquí sería, ¿no? Como podéis ver, los precios son en Amazon 27,73. No sé si alguna tienda en vuestra zona los venderá más baratos. Si los venden más baratos, id a la tienda de vuestra zona, lógicamente. O más caros. Pero me imagino que rondarán 25 o 30 euros. Los precios no están prefijados en Magic. En Magic hay libre. No hay un PVP, no hay un precio recomendado de venta al público. Hay un precio libre, entonces, bueno, cada vendedor lo pone al precio que quiere. Pero van a rondar entre 25 y 30 euros. Bueno, pues, como podéis ver, envío gratis por Amazon. O sea que al final lo tienes en casa el día 1 de abril, sin tener que moverte, por 27,73, como digo, dejaré los enlaces ahí debajo del vídeo. Y los mazos que os tengo que comentar. Dices, joder, pero 27 euros ya es dinero. No es dinero si tienes en cuenta que este mazo, si lo vas a comprar carta por carta a una tienda, por ejemplo, te puede costar perfectamente 80 o 90 euros. Lo mismo pasa con el mazo Grul. Incluso el Dimir de control es más caro incluso en tienda. El único que es así un poquito más flojo de los cuatro. Y más baratillo es el Rakdos de Vampiros. Que creo que el mazo Rakdos de Vampiros se puede comprar carta por carta suelta en un torno a unos 50 euros. Y aún así, de 27 a 50 hay mucha diferencia. Como podéis ver, estáis comprando un producto a un precio muy rebajado al que tendrían las cartas por separado. Diréis, ¿y por qué lo venden tan barato? Vale, aquí viene la explicación. Estos Challengers Decks salen en abril. Los vamos a analizar ahora estos Challengers Decks. Les vamos a echar un vistazo y además os voy a proponer versiones actualizadas. Bueno, pues lo que ocurre es que en septiembre rotan fuera de estándar las cuatro colecciones más antiguas de estándar. Es decir, que muchos de estos, bueno, estos mazos tal cual están no serán viables, no serán jugables a partir de septiembre cuando salga la nueva colección de septiembre. Y las cuatro colecciones más antiguas de estándar roten fuera de estándar. Valdrán muchas de las cartas, pero no todas. Por tanto, los mazos ya no serán íntegramente jugables. Sin embargo, tendríais cinco meses por delante para aprovecharlos. A ver, llevo 25 años jugando a Magic. He hecho de todo en Magic. He comprado, he gastado mucho dinero. He invertido, he ganado, he perdido dinero. He jugado todos los formatos durante todos estos 25 años. Y os aseguro que si queréis empezar a jugar a Magic o si ya jugáis a Magic y os interesa este producto, es la mejor compra que se puede hacer en Magic. Es un mazo directamente que es competitivo. Aunque no sea competitivo al 100%, por un precio de 27€ es un absoluto regalo. Y pensar que las cartas de Magic, una vez compradas, luego se pueden vender y el dinero lo recuperas fácilmente. Así que no sé si alguno de estos mazos puede que suba de precio cuando se acerque la fecha de lanzamiento del 1 de abril. Así que sobre todo el Dimir, sobre todo el mazo Dimir y la Monoblanca, creo que son los mazos que son carta por carta más caros y por tanto a 27,73 son los más rentables. En ese sentido, si os preocupa el tema de la rentabilidad. Y el menos rentable a nivel económico sería este, el Rack 2 de Vampiros. Y también es un poquito el mazo más flojo de todos. Ya he tenido la oportunidad de jugarlos en directo y vamos a verlos aquí ya en Magic Arena, ¿de acuerdo? Por si, muy interesante, os los podéis montar estos mazos en Magic Arena, probarlos, jugarlos y tomar la decisión después de si queréis gastaros esos 27€ o lo que valga, 25-30€ en comprarlos en físico. Lo cual es algo a tener en cuenta. Vale, vamos a comenzar por ejemplo con la Monoblanca. La Monoblanca agresiva es este mazo aquí, tiene un problema este mazo, ¿vale? Vale, aquí lo tenéis delante. Esta es la Monoblanca agresiva del Challenger Deck, la que viene tal cual, íntegra, con sus 75 cartas, 60 más 15, en ese Challenger Deck de 27€. Digo 27 porque es el precio que hemos visto, ¿vale? Aproximadamente en torno a 27€. Y diréis, oye, este mazo tiene un problema, tiene un problema muy grave, se llama Refugio Anónimo. Esta carta está actualmente a día de hoy prohibida en estándard. Y entonces diréis, ¿y por qué está en este mazo? Si está prohibida no se puede jugar, el mazo es ilegal. ¿Qué pasa? Pues que cuando diseñaron este mazo y lanzaron el producto, bueno, cuando ya empaquetaron el producto, lo imprimieron, o como sea el funcionamiento de Magic, ya estaba el Refugio Anónimo dentro. Y después, unos días después, decidieron prohibir la carta. Así que se comieron aquí un problemón gigante. ¿Y qué han hecho? Han hecho lo siguiente. Si juegas íntegramente estas 75 cartas en un torneo, te dejan jugar con el Refugio Anónimo, aunque esté prohibido. Es una curiosidad de los Challenger Decks, por cierto, no es la primera vez que pasa. Creo que hace dos o tres años ocurrió algo similar con un Challenger Deck, que tenía una carta prohibida. Igual, una carta que editaron el Challenger Deck y después prohibieron una carta del mazo. Entonces, si juegas el mazo íntegramente, exactamente igual está aquí las 75 cartas, te dejan jugar con Refugio Anónimo, aunque sea ilegal en estándard, te dejan jugar en un torneo de estándard. O sea, como cambies una sola carta del mazo, ya sería un mazo ilegal, ¿vale? Bueno, esta es la versión que viene con el Challenger Deck. Es una versión, por cierto, de doble hechizo. No es la mejor versión de los mazos monoblancos agresivos de Magic, ahora mismo en estándard, ¿de acuerdo? No es mala, pero no es la mejor. Y bueno, como podéis ver, pues lleva los hechizos de doble hechizo, ¿no? Las criaturas que se mejoran, digamos, o que son mejores cuando juegas dos hechizos en un turno. Pero lleva un montón de cartas muy buenas las experimentes Elominarcas, un par de Talias... Así voy a nombrar sobre todas las cartas que son raras. Lleva atrapachizos de élite, reidane, fantasma de lo ruina... O sea, es decir, el mazo está bastante bien, ¿vale? Ausencia fatídica, un adversario intrépido nada más, aquí se echan falta. Este es el mazo, como digo, que viene con el Challenger Deck. Yo os propongo, y os voy a dejar debajo del vídeo, los listados, ¿vale? Para que los podáis exportar a Magic Arena y probarlos. Mi versión mejorada sería esta. Obviamente, como ya le cambio cartas, ya no puede seguir llevando los refugios anónimos y los he cambiado por dos cuevas del dragón de escarcha, que es lo que hay que llevar en este mazo. Y las tierras, aquí, por cierto, no he cambiado las tierras, he dejado las llanuras nevadas, pero la idea sería quitarlas, ¿eh? Yo quitaría estas llanuras nevadas y las cambiaría por llanuras normales, porque el mazo va a funcionar mejor. Y diréis, ¿cómo va a funcionar mejor el mazo con llanuras nevadas que con llanuras normales si son exactamente lo mismo? Pues no son exactamente exactamente lo mismo, y de hecho os lo puedo demostrar, ¿vale? Voy a cambiarlo, es que no sé por qué se me ha olvidado cambiar esta parte. 20 llanuras nevadas, así cuando... O sea, no nevadas, quiero decir, llanuras normales. Y diréis, ¿y por qué es tan relevante este pequeño cambio que acabas de hacer? Es muy relevante porque Reyidane, la criatura que, por cierto, en esta versión he quitado, hace que las tierras nevadas del oponente entran giradas. Así que no te conviene llevar tierras nevadas, porque hay una carta, al menos una que se juega bastante, que es Reyidane, que te chafa las tierras nevadas. Así que no te interesa. Esta es la versión que yo propongo. Lo único que hago es subir a cuatro... Bueno, hace algunos cambios más, ¿vale? Pero cuatro míticas, cuatro adversarios intrépidos que son muy importantes, y tres talias, por ejemplo, que los subo de dos a tres, ¿no? Y los fantasmas de arruinar a los cuatro también. Bueno, como digo, los listados no os preocupéis, que los dejo abajo del vídeo en la descripción. Luego tenemos una Krull agresiva. Esta es la que viene en el Challenger Deck. Creo que de los cuatro mazos, seguramente el mejor sea el Monoblanco. Quizás empatado con este, con este Krull agro. Pero no es muy tradicional, como podéis ver. A ver, este Krull agro, lo que es el Challenger Deck, viene flojete, ¿vale? Porque viene con un solo dragón del puente dorado. Es que creo que vale 30 euros cada dragón de estos, ¿no? Me parece. Creo que vale una fortuna. Solo el dragón este vale más que el mazo. O sea, te compras el mazo y ya te viene un dragón del puente dorado que está a 30 euros. Lógicamente, el dragón del puente dorado, después de lanzar estos mazos, va a bajar de precio. Bajará a 20 o a 15. Pero a día de hoy creo que vale una fortuna. Creo que vale 20, 30 euros o algo así. Es que no estoy nada puesto en Magic físico. Por eso, perdonadme si los precios los digo totalmente equivocados. Pero creo que vale mucho. Por eso viene solamente una copia. Esto no se juega, por ejemplo, en Krull agro. Pero, por ejemplo, sí que se juegan tres o incluso cuatro lanas. Esto no se está jugando nada. Bueno, es un mazo que, bueno, yo creo que es la versión que viene con el Challenger, que es la más flojilla. Pero si la mejoramos, obtendríamos este listado que yo os propongo que, obviamente, tiene que llevar los cuatro dragones del puente dorado. Es que es la mejor carta de estándar, seguramente, o de las tres o cuatro mejores cartas de estándar. Y, por supuesto, también los cuatro carruajes de Essica, ¿vale? Dos de las cartas más potentes de estándar que han estado muy cerca de ser prohibidas en estándar. Ya parece que se han salvado de las prohibiciones y no creo que las vayan a prohibir ya de aquí a estos seis meses que les quedan de vida, como estaba comentando antes. Estos mazos están muy bien, pero van a durar cinco meses, ¿no? De abril a septiembre. Van a durar cinco meses legales en estándar. Lo que pasa es que son mazos que, por 27 euros, 25 o 30 euros que valen, merecen muchísimo la pena. Esta es la versión mejorada, como os digo. Subo a tres a lana y a lena, cuatro carruajes y cuatro dragón del puente dorado. Es que si tú en tu mazo llevas el combete de Centinela de los Jasperas y Magda, es precisamente para poder hacer de tercer turno cacuajes o incluso dragones del puente dorado. Puedes salir dragón del puente dorado incluso de tercer turno, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Y la idea es meter las cartas más potentes para aprovechar esta aceleración de mana que tienes de primer y segundo turno con Centinela y Magda, ¿no? Bueno, el mazo, este mazo creo que está bastante bien también, ¿eh? Un mazo cruel agro, la versión mejorada. La versión del Challenger Deck la veo un poco más floja que la monoblanca, quiero decir. Luego tenemos la Dimir de control. La Dimir de control no la veo yo muy clara, la verdad. Lo que pasa es que el mazo es bueno. Si os gusta el control, el mazo es bueno. ¿Por qué? Porque estos mazos ganan solos. Si te enfrentas a un mazo de criaturas, llevas anticriaturas, anticriaturas, contrahechizos, anticriaturas, anticriaturas... Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Te mato a todos los bichos, te contraré esto a tus hechizos, juego a un Kraken de estos o un Imrid o yo qué sé, anticriaturas, anticriaturas, robacartas... Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. ¿Qué es lo que le falta a este mazo? A este mazo le falta un poquito más de gancho, de potencia. Es decir, le falta algún planeswalker tipo LOLF, por ejemplo, y cosas del estilo. De hecho, la versión mejorada creo que mejora bastante. La que os voy a proponer, quiero decir. Lo que pasa es que no sé cuánto vale LOLF en físico. Debe valer bastante dinero porque no han metido ninguna copia. Yo os meto tres copias de LOLF para la versión mejorada, que creo que esta versión es mucho más competitiva que la... Aunque el Challenger Deck no está nada mal tampoco. Tres, como digo, tres LOLF y una Lear. Por cierto, el mazo es nevado. Lleva tres copias de sangre en la nieve, lo que nos fuerza a llevar esta tierra que es un poquito floja. El túnel de hielo, que es una tierra nevada que entra girada, pero da azul y negro. Pero al ser nevada, favorece mucho la sangre en la nieve. Entonces la idea es, una vez que tienes LOLF en mesa o en el cementerio, las sangres en la nieve se hacen mucho, mucho mejores. Lear es poderosísima, aunque la hayan nerfeado. Y bueno, alguna de estas cartas, por ejemplo, dos copias de Marcha de la Tristeza. A ver, yo esta versión es un poco carilla. Si la queréis montar, lleva muchas raras y muchas míticas. Pero también una cosa que no la tengo puesta y no la voy a proponer. Pero si queréis meter cuatro copias de Esperanza en Extinción, que al fin y al cabo esta es una carta muy baratita. Es poco común, es fácil de conseguir. Se puede utilizar para sustituir copias de Marcha de la Tristeza Magga, que al fin y al cabo es una rara que te puede costar conseguir. Incluso algún dominio siniestro también. Un poco dependiendo de vuestras capacidades económicas o de las cartas que ya tengáis en Magic Arena o en Magic Presencial. Como digo, muy importante, os dejo los listados de estos mazos para que los podáis probar. Tanto la versión del Challenger Deck original como la versión que yo os propongo mejorada de estos mazos. Y por último, el mazo más flojo de los cuatro que parece, que es el Rack 2 de Vampiros. El Rack 2 de Vampiros que os viene es el más flojo económicamente hablando, que también es una cosa relevante. Es un factor relevante. Hay que tener una buena gestión de la economía en Magic porque si no al final te quedas sin dinero y no tienes todo lo que necesitas. Y también a nivel competitivo. A nivel competitivo los vampiros son seguramente el mazo más flojo de los cuatro. O sea, sí que hay una mono blanca agresiva en estándar que triunfa. Y en alquimia y en histórico. O sea, mono blanca agresiva en todos los formatos hay que triunfa. Gruel agresivo igual. En todos los formatos hay una gruel agresiva que funciona. Incluso dimmers de control, si no apuráis, en cualquier formato se puede montar una dimmers de control que sea competitiva. Pero precisamente, Rack 2 de Vampiros no es el caso. Además tiene unas sinergias un poquito peculiares, un poquito extrañas. Lleva la temática de fichas de sangre, por ejemplo, con Jurasangre de Voldaren y Sibarita de Voldaren. Y lo intentan combinar un poco con el tema del yunque, del culto de los Sony. Total, que sale un mazo un poco extraño, un poco sui generis. También lleva Segador de Almas de Mukotai. Una carta que al final no he visto prácticamente nada de juego. El fundidor de Sokenzan para aprovechar un poco más el tema de los artefactos. Y así, yo les diría a quien haya diseñado este mazo, que no es competitivo ni mucho menos, ni es un mazo del metajuego. Le habría dicho, mira, ya si apuestas por los artefactos, por ejemplo, con esto, con esto. Mete los cuatro yunques, que al fin y al cabo es una poco común. Te puedes quitar la vampira dominadora o te puedes quitar, yo que sé, la Enrica esta o los ritos del pueblo. Quiero decir, y meter cuatro yunques, si vas por esa temática. Yo tengo un enlistado que os propongo mejorado de estos vampiros dentro de lo que cabe y sin romper la estrategia. Si la estrategia del mazo era yunques, como os decía, pues métete los cuatro yunques. Ya aprovecha y mete todo lo que sea temática de artefactos, o al menos mete más temática de artefactos. Y entonces, bueno, por eso al final yo os propongo este listado aquí. Que, por cierto, como digo, los cuatro mazos los he estado jugando. Los estuve jugando, de hecho, ayer en el directo, el primer directo que hicimos aquí en el canal. Y los cuatro fueron bien. La verdad, jugué las versiones mejoradas por mí. No la versión del Challenger D, porque es que realmente las veo un pelín flojas. Están bien para empezar, están bien para tener la base del mazo. Pero, lógicamente, hay que pulirlas y hay que subir las copias que son importantes. Y al final lo pulí y lo dejé en esto mucho más concreto, mucho más directo y creo que mucho más funcional. Y bueno, pues estos son los cuatro Challenger decks. Ahí tenéis los precios para que podáis haceros una idea. Aquí en el artículo oficial de Wizards of the Coast, que lo anunciaron el 8 de febrero. O sea, lo anunciaron hace bastante. Y diréis, uy, ¿por qué no lo has traído antes? ¿Por qué salen el 1 de abril? O sea, de hecho, estamos a 15 de marzo y he estado pensando. Si es que estamos todavía a 15 de marzo, ¿por qué hablo de esto? Bueno, y luego he pensado, espérate. Estos mazos suele ocurrir que luego contienen alguna carta que es cara y se agotan. Se agotan, sinceramente. O, sencillamente, vas a la tienda el primer día y este mazo grul rojo-verde te lo están vendiendo a 27 euros. Y cuando ven que el primer día han vendido el 80% de los mazos, te lo suben a 35 o 40 euros. Eso pasa, ¿vale? Simplemente por el dragón del puente dorado este mazo ya vale bastante dinero. Ya tiene un valor intrínseco, ¿no? Igual con el mazo Dimir, este de aquí. Así que, digo yo, si los queréis reservar ya, pues mira, cuando antes mejor. Cuando te lo hagáis, pues mucho mejor, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Ya sabéis que ahora mismo hago directos todos los días a las 6 de la tarde en Twitch, ¿vale? De 6 a 8, horario de España, UTC más 1. Voy a estar directo de 6 a 8 en directo. O sea, pasaos por ahí, estaremos interactuando, jugando, riéndonos, jugando entre nosotros. Bueno, lo que corresponda cada día, ¿no? Y luego voy a hacer todos los días a las 8 el estreno del vídeo de YouTube de todos los días. Ya sabéis que en YouTube publico vídeo todos los días. Pues los vídeos en YouTube los voy a poner en modo estreno a las 8 de la tarde, justo a continuación del directo. Modo estreno es una especie de falso directo. El vídeo es en diferido, ¿vale? Está pregrabado el vídeo, pero tiene un chat habilitado. Así que es como continuar el directo. Es como que el directo dura 2 horas más el vídeo de estreno de ese día, ¿no? Que normalmente tiende a durar una media hora aproximadamente en mi canal los vídeos del día, ¿no? A veces duran menos, como este quizás, y a veces duran más, como otros, ¿no? Como los análisis de colecciones o cosas por el estilo. Pero bueno, en torno a una media hora aproximadamente. Así que bueno, nada. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de mucha utilidad. Y quiero veros en esas mesas de juego con los Challenger Techs a ver si se os dan bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias!